Bueno, muy bien. Estamos con Rodolfo Vera, el técnico del equipo, bueno, del último campeonato de la Liga Armística, con ese club artesano. En esta plática especial, bueno, que fue la primera plática B20 de la supera, que seguramente va a tener la Liga Armística del fútbol. Buenas noches, Rodolfo. Bueno, contanos un poquito de cómo está trabajando el club artesano. Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá. Venimos trabajando bien, muy bien, con muchísimo compromiso de los jugadores, con muchísima concurrencia de las prácticas, con un plantel bastante amplio y muy rico, con muchísimas variantes. Y bueno, un poco con la vara media alta de lo que nos pasó el año pasado, pero digo, con el optimismo que tenemos siempre, bueno, tratando de agregarle valor un poco al equipo con esta consecuencia de entrenamiento, bueno, tratando de mejorar y aceitar algunas cosas, pensando en el objetivo principal, que es el primer partido de la Pertul. Claro. Bueno, pues tuviste la audiencia de la práctica de Barça Real, pero no creo que la futura de la torta, o, bueno, desde el mercado de pase de extraño con él en la Liga Armística, ¿no? ¿Cómo lo viste este primer entrenamiento? ¿Qué fue lo que pudiste echar la rueda? Bueno, sí, me hablo muy bien. Digo, él está, viene con un déficit físico, digo, creo que lo vamos a ir trabajando. Sí, sin duda, creo que era un poco el rimbombante de la Liga Armística, digo, por lo menos el jugador más importante, creo que en muchos años que no viene un jugador de esa importancia, o al menos yo lo recuerdo. Y bueno, es un desafío para nosotros, para el cuerpo técnico, insertarlo, sacarle el máximo provecho, y también creo que es un aliciente y sobre todo una motivación extra para todo el club. Para los jóvenes creo que puede ser de muchísima enseñanza, de muchísimo aprendizaje, por lo menos si tienen la capacidad de hacer como una esponja y sacarle el jugo. Y bueno, vamos a estar un poco con la cabeza puesta en encontrarle el lugar, y bueno, nosotros como parte del cuerpo técnico, sacarle el máximo provecho para beneficiar al Sanz. A pesar de algo pesado, sacó de encima de la mochila, lo que era ese año de no poder ponerse como parte de la Liga Armística. ¿Cómo esperás que sea este año con respecto a los jugadores más liberados, buscando otra cosa? Sí, la mochila era grande, era pesada, en realidad muchas veces era un miedo que había que paralizaba. Este año ya se nota, digo, otro ambiente, si bien el compromiso y la responsabilidad del entrenamiento es al máximo, hay una autoestima, una confianza, una distensión, que el año pasado costaba, pero digo que este año está, sin subestimar y sin creer que somos el mejor equipo de la Liga, muy lejos de eso, sino que trabajamos para la rivalidad y bueno, en la búsqueda del objetivo, que nuestro objetivo es ambicioso y es repetir la política albética. En cuanto a plantel, aparte de esperanza, bueno, sigue este tipo de barrio, va a ver en cuanto a la incorporación, ¿se van a subir los jugadores de adhesión de su promoción? Digo, el plantel, hoy justo le hablé con los jugadores, no estamos buscando nada, pero está abierto, viste que en la zona han habido algunos cambios de un cuadro al otro, entonces puede haber alguna posibilidad, de parte del cuerpo técnico no estamos buscando, pero el plantel está abierto, eso es una regla que está clara. Y después sí, un poco por característica personal y un poco también porque venimos haciendo ese tiempo en el club, estamos subiendo, este año van a ver una fuerza importante de abajo que ya están peleando el puesto en primera, Maxi, Bruno, Esteban Maín, Fede Zanelli, que seleccionó en un entrenamiento y bueno, está en la etapa de recuperación, pero los venimos subiendo y digo, y hoy no están en una etapa de relleno del plantel principal, sino que son protagonistas del plantel principal y bueno, están en ellos, en el lugar que se ganen, si es entre los 18 o entre los 11, va a depender mucho de ellos. ¿Cómo pegó el tema, Bruno? Y creo que me parece que el club pensaba contar con él como que no sea al principio del año. Y en lo que respecta a lo futbolístico, digo, creo que no podemos discutir nada, se nos fueron 17 goles, muchísimo, creo que el promedio fue algo muy bueno. En lo personal también había tenido mucha incidencia, creo, en lograr que viniera Agustín a la Liga Elbética y insertarlo en Artesano. Y bueno, es lo único que puedo opinar, yo digo, que nos va a cotar mucho, desde el funcionamiento, tratar de sustituir 17 goles de jugador. Sin duda, sin duda, y bueno, ya de la última que te hago, voy a agradecer a usted como siempre la amabilidad para con nosotros. ¿A qué aspira Artesano? Liga Elbética y torneo departamental, ¿no estás en OFI? Sí, el objetivo principal de este año es clasificar a OFI, sobre el presente, estar entre los tres primeros de la Liga Mayor, y bueno, ser protagonista de todos los campeonatos, sin duda, ¿no? Primero, digo, porque asumimos la responsabilidad del plantel que tenemos, del equipo en que estamos, y queremos ser protagonistas del campeonato local, pero el objetivo fuerte, las fichas no pueden estar en clasificar a OFI. Bueno, no hicimos la responsabilidad. A la orden, cuando exponga. Vale.